¡Oli, oli, oli, oli! ¡Oli! Mi amor, mi amor, mi amor. Te extrañé, te extrañé, te extrañé. ¿Cómo está, Nerito? Muy bien, Cristal ya no tiene técnico. Sí tiene técnico. ¿Quién es? Pablo Cegarra Zamora. Ajá, muy bien. El técnico interino de Sporting Cristal asume después de la destitución de Jorge Sampaoli. No, de Chemo. La misma historia. La misma historia. La misma historia. Bueno, Chemo de Solar... Te lo dije y lo dije, permíteme ser jactancioso. ¿De acuerdo? Y lo puse hace mucho tiempo, incluso en el Twitter. Y el señor, uno de los índices de Cristal más inteligentes que conozco, el señor Rodrigo Rebagliati, me puso y puso, este tweet lo voy a guardar, es de los mejores tweets que he leído. O hacen la gran Autuori, o les hacen la gran Sampaoli. La gran Sampaoli. ¿Cómo acomoda? Como doy. Ya, pero te voy a decir una cosa. Yo no sé. Cama. Escúchame, pues. Escúchame. No sé si hay cama, camarote. Pero yo le digo una cosa. Cristal, desde el año 97... Ok. Tiene un dirigente que se cree técnico. Entonces, al creerse... Nombre, nombre, nombre. Al creer... Ahorita te lo digo. Al creerse técnico, el tipo mete y saca técnicos. O sea, al que le hace caso, lo sostiene. Al que no le hace caso, lo saca. ¿A quién te refieres? Pancho Lombardi. Pancho Lombardi. Yo te cuento algo que... Pancho Lombardi, mira. Pancho Lombardi lo sostuvo a Soso porque Soso le hacía caso. Ajá. Pero... En... En El Chemo. El Chimo de es Solar. El Chino Ribera. Este... Lo sacó porque no le hacía caso. Yo te voy a contar una cosa. Así es. En serio. Yo te cuento algo delito. Mi respeto, es el presidente más ganador de la historia de Cristal. Pero... Pancho Lombardi tiene mucho que ver en Cristal. Demasiado. ¿Cómo no lo vendieron con los mexicanos? Escúchame, hermano. Te voy a contar una cosa. Hola, Daniela Puy. Desde que te crees, ya nos saludas. Hola, Daniela Puy. El que ha puesto su negocio. Sí, el que está debajo de peso, que te crees, escuadido, miserable. Con la pichicata, cualquiera baja. Winstroll, Mauricio Fiol, te lo va a decir. Mauricio Fiol. Escúchame, escúchame. Del Bayern, del Bayern. Vaya Mühlen. ¿Cómo? Vaya Mühlen. No, no, no. Vaya Mühlen. Ya, escúchame, ¿sabes qué? Lo han sacado a... ¿Lo han sacado? No, lo han sacado a Chemo y ¿sabes quién no está en Lima? De Becchi. Se viene a la San Quintinga. Michael De Becchi llega el jueves a Lima. Exactamente. Y Lombardi, en el año 2007, en el año 2007, Lombardi no quería que sacan a Sampaoli. Lombardi quería que se quede Sampaoli. Y Lombardi no estaba y lo sacan a Sampaoli. Lombardi le ha pagado con la misma moneda 10 años después a De Becchi. Ah, ¿tú quieres que se quede Chemo? No estás. Fuera Chemo. Porque ahí, tú sabes que en cristal Lombardi y De Becchi no se llevan. Yo te digo una cosa. Con Chemo se han debido ir cinco, mínimo cinco. ¿Quiénes? Nombres, di nombres. Blackburn. ¿Ya? Y Fram. ¿Ya? Bueno, aquí no se fue porque lo vendieron, ¿no? y además no se debió ir. Me parece que aquí no es el mejor jugador de cristal. Después, me parece que Ávila recibe. No, pero Ávila está en un buen momento. Ha mejorado. Ahorita. Pero hace cuánto tiempo que no está. No, pero está en un buen momento ahorita. El fútbol es un buen momento. A ver, yo te digo una cosa. Cristal, yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que Cristal va a mejorar. No tengo ni, porque Plantel tiene. Joel Sánchez, no es el 5% de los jugadores a San Martín, hermano. Exacto, exacto. Cristal ha tenido una muy mala campaña. Muy mala campaña. Siete goleadas en el año. Seis oficiales. Ya, olvídate de Colo Colo que fue amistoso. Seis goleadas en el año. ¿Qué equipo te sostiene eso? Ninguno. 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 Ahora, este... Saludos a Ramiro Jauregui, saludos a Lucio Tinedo, saludos a Elvis Marquino de la Red Celeste. Y lo otro es, Viana es una de Cali, otra de Arena. Pero Viana no tapó ayer. Yo no te digo por el sábado, yo te digo en su campaña, o sea, cuando vino, ese es el arquero. Comenzó muy bien. Comenzó muy bien. Y ahí no más. Comenzó muy bien. Se ha caído, Viana. Es muy cierto. Viana se ha caído. El mejor arquero del fútbol meruano es Leao Butrón. Cerrado. 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 No hay duda. Ayer tiene... La del tiro libre... Ayer casi ha sacado una lindísima. Lindísima. Pero después Leao Butrón es extraordinario. La de Leao, al charra Rabanal, el cabezazo de Rabanal es a un metro, hermano. Tapadón. Pero tapadón. Impresionante lo de Leao. Impresionante lo de Leao. Vamos a ir desmenuzando el tema en Cristal. Entonces, por ahora, yo no sé técnico interino, yo creo que se debería mantener durante todo el año Pablo Segarra. Pablo Segarra asume el técnico de la reserva. Cristal ha tenido muy buenas campañas de la reserva bajo el mandato de Pablo Segarra, ¿no es cierto? Y ahora Pablo Segarra va a dirigir a Sporting Cristal. Ha sido de campeón, creo. Va a dirigir, claro, va a dirigir a Sporting Cristal por primera vez asume Pablo Segarra como técnico de Sporting Cristal. En Cristal, yo recuerdo muchos casos de interinatos que terminan ratificando al entrenador. Te nombro dos rapidito. Franco Navarro en el 98 lo destituyen a Mota. A Rodolfo Mota que en paz descanse. A Rodolfo Mota que en paz descanse lo destituyen a Mota, entra Franco Navarro como interino y campeón de la clausura, pierde la final nacional. Y en el 2003 lo destituyen a René Weber, asume Franco Navarro, bueno, asume Wilmar Valencia como interino y sale campeón de la apertura, campañón. Entonces en Cristal a mí no me sorprendería porque ojo, Cristal tiene seis puntos Cristal le gana a Alianza el partido pendiente y se pone a nueve. Ahí nomás. O sea, lejos, lejos no está. Ahora, los hinchas de Cristal pedían en las redes sociales hoy día temprano que venga Vivas. Claudio Vivas no va a venir al Perú. Claudio Vivas está en Boca, el jefe de la división de menores de Boca Juniors no va a venir al Perú. Así que, por favor, no piensen en Claudio Vivas, ni en Roberto Mosquera, ni en Uribe, ningún ídolo de Cristal porque no hay. Juan Rodríguez Correa, tu hermana me dijo lo mismo. ¿Qué tendría que pasar para que elija la Pepa Valdezari? No sé. No dice el Marquinhos. No, la Pepa... Bueno, piden a Uribe. ¿Cuándo va a tener Uribe una oportunidad en su club? En Cristal. Cuando los mexicanos cumplen en Cristal. Cuando los mexicanos cumplen en el club. Perdóname, Julio César Uribe, pregunto, y si estoy... No va a ir, no va a ir. No, pero escúchame, pues. No va a ir. Pregunto, negro, tú eres hinche Cristal, lo dices siempre, tú eres mayor que yo. ¿Es Julio César Uribe, el mejor jugador de la historia de Sporting Cristal? No sé si el mejor de la historia, pero está en el podio. Cerrado. 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 Alberto Gallardo, Uribe, y Alfredo Quesada. Los tres, para ti. Los tres. Cerrado. Cerrado. Pero no decías Cazulo. ¿Qué? Pues no jodas. ¿Cuándo te he dicho yo eso? ¿Tú has dicho? Estás loco. No, mentira, mentira. Estás loco, olvídate. El mejor extranjero que te ha dicho en Cristal. Tiene nombre y apellido. Tiene... Para mí. Para ti. Tú eres un amante de los arqueros. Me parece que Valerio fue uno, es el mejor. Pero yo tengo un nombre y apellido y Cazulo debería estar ahorita ayudándonos a hacer algunas cosas por el Paraguay. Pedro Garay. Cerrado. Está bien. Lo que pasa es que hay muchos chibulos que ahora tiene Twitter y no ha visto a Pedro Garay. Pedro Garay, un crack. Pedro Garay, un crack. ¿De acuerdo? Un crack. Cazulo, ahí nomás. O sea, bacán. El tipo corre, mete, lucha, pelea todas. Pero Garay... Derrick Mancilla, no es todo de boleto, estuve con tu vieja. Pero escúchame, vengo a jugar pelota, hermano. Estoy con capucha porque hace frío. Malcriado. Bloquealo. Bloquealo. Ese es el Derrick Mancilla. Bloqueado, por favor. Bloquealo. Malcriado. ¿por qué estás con capucha? Estás de boleto. No me puedo poner capucha. Estoy con capucha porque estoy despeinado, pues, hermano. Yulinho... Yulinho dirige la categoría 2001 de Cristal. Yulinho dirige la categoría 2001. Hablando de la categoría 2001 de la Copa Federación, Franco Lostanao la está rompiendo con Deportivo Municipal. Le ganaron a Cantolau. 3 a 0. Le ganaron a Cantolau en su cancha 3 a 0. Vayan a ver Fútbol de Menores, Municipal 2001. Hay un chico, el 10 de Municipal, Fernando Leguía. Crack. Crack. Ya fue invitado por Gareca. Ojo, yo no lo voy a hacer. Ya lo invitó Gareca y yo lo invitó a Met. ¿A quién? A Fernando Leguía. El 10 de Muni, del equipo de Franco. Juega una barbaridad. Ya no me vengas con el favor de que fue alegría. ¿En qué colegio estudiaste tú? Santa Rosa. Santa Rosa de San Borja. No, no, no. ¿De dónde, pues? ¿Qué? Santa Rosa, de la unidad vecinal de Milones. Pues en serio, ¿de dónde es eso? Deja de mentir, que hay una noticia en los colegios. En San Borja. Santa Rosa de San Borja. ¿Cómo fue tu casaca de promoción? ¿O no tuviste? Amaría con azul. Amaría con azul. Sí. Colores de mi colegio. La mía fue azul de Corduroy, mi casaca de promoción y adentro los nombres de todos los integrantes de la promo. Man, ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Te pregunto porque ahora Depor, atención a los colegios, ahora Depor te pone las casacas de promoción. Ajá, y escribe a tu salón hasta el 30 de junio y que todos tus patas voten por ti el 1 de julio. Es, el 1, desde el 1 de julio son las votaciones. Ya saben, pueden tener su casaca de promoción. Serán tres los colegios ganadores. La elección de ganadores será el viernes 14 de julio. Ojalá que no gane el Guadalupe cuando nos traerá un poco... Que no le aprecia el pollo, malcriados. No voten, que no entran al concurso, dicen, malcriados, malcriados. A ver, Martín Dufó, no sé si, no creo que sea nuestro amigo, Martín Dufó, dice que Butrón debe tapar contra Bolivia. Yo creo que la cara contra Bolivia es Galesa, San Galesa es indiscutido, el número uno, pero Leao con 40 años, qué vigencia. Sí, mira, quién nos está viendo. Grace Nole Alcántara. ¿Por qué uno de niños Grace Nole Alcántara? ¿Dónde está Grace? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En tu casa, en un entrenamiento, en la esquina de ahí comiendo yuquitas. Perdió la U. Perdió la U en un partido que de verdad la saca barata la U. Cásedra fue la figura de la U. Yo ayer en el Twitter en el arroba a 10 gol dije chao Chemo hola Pablo, lo dije ayer a las 4 de la tarde antes de que empiece el partido de Alianza. Señores, si el sábado me lo acaban de decir y noticias de depor para que la pongan en la web si me creen si me creen noticia pero de la U de adentro si el sábado Troglio no gana el lunes hay comunicado. Si el sábado Troglio no gana el lunes hay comunicado. Puede ser puede ser chao Troglio hola Chirinos que es el técnico de la reserva pero ojo si el sábado Troglio no gana hay comunicado el lunes y juega la bolsa a las 8 de la noche en el Monumental con Comerciantes Unidos los equipos no sé si si tú me puedes con Oscar Manuel Ibañez Holman Holman que tiene una revancha contra la U no pero no solamente eso los técnicos que han sido arqueros priorizan la zona defensiva cerrado Miranda frente a la U como priorizó la zona defensiva Ibañez para meterle un gol a Comerciantes Unidos más fáciles a ver cuántos técnicos que comete Jampier Maraville cuántos técnicos que ha sido arqueros tenemos a ver Municipal Amelie Fuarquero Amelie Fuarquero Amelie Fuarquero de acuerdo Comerciantes Unidos Ibañez Fuarquero yo Ayacucho no Garcilaso no Huancayo Huancayo ¿quién está en Huancayo? su hermano su hermano Melgar no Unión Comercio José Silva no San Martín no Universitario no Cristal bueno Auris no Arias Dético Miguelón van tres Spos Rosario no sé el intelectual no sé y Cantolao Silvestri cuatro cuatro de dieciséis estás hablando del veinticinco por ciento no es poco no es poco el veinticinco por ciento pero en el equipo de Miranda se nota claramente que prioriza mucho la zona defensiva igual que el Ibañez yo un día conversé con un Ibañez y me dijo yo soy arquero y yo veo yo veo la cancha de distinta manera que el resto exactamente y bueno así que a la U le costó ganar y solamente les estoy dando esta información si la U no gana el sábado ni siquiera empatara no gana tiene que sumarte a tres el lunes hay comunicado en la U o sea lo sacan a Trollio dices tú el lunes hay comunicado en la U ya pero el comunicado que va a decir saludamos a Trollio se va Trollio chau Trollio chau Trollio o sea si la U no gana tú lo firmas lo contrafirmas lo firmas nos debes un almuerzo a todos acá nos debes un almuerzo a todos acá hace tiempo ya escúchame pues escúchame escúchame si tú vuelves a fallar ya es el almuerzo lo duplicas o vas a pagar el viernes el almuerzo el viernes tendríamos que pagar el viernes pago el almuerzo habla con la gente de la cochera hermano porque además ya terminamos el contrato ya está el contrato el viernes nos han renovado gracias a toda la gente que nos ha seguido durante todo este tiempo el viernes el programa de despedida no se olviden el viernes 30 viene el grupo 5 está viniendo también los hermanos la cochera hermano este chocco y de cine de la cochera es un abuso hermano ya el viernes el viernes hacemos un almuerzo despedida por favor ya nos vamos ya nos han renovado te puedes llevar lo que quieras hermano te puedes llevar la computadora no hay ningún problema ya o sea tú dices que nos sacan ahora hablemos de Alianza te gustó Alianza a mí me gustó Alianza a mí me gustó no me gustan los 90 minutos porque ningún equipo del mundo juega bien los 90 minutos salvo Barcelona pero sí Alianza fue sorprendido por un esporrosario pero después Alianza lo voltea no con tranquilidad porque ningún partido se voltea fácil pero sí Alianza fue fue ayer muy muy categórico para ganarlo me encanta me encanta cómo está jugando Luis Ramírez en Alianza Luis Ramírez fue el mejor jugador de la cancha y Diego Varro la perversión de Alianza perdió 2 a 1 pero tengo una cosa Diego Varro yo lo sigo matando porque es el peor árbitro de la historia del fútbol peruano no quién ha sido peor que Diego Varro hermano no seas malo es un desastre malogra los partidos pero a ver esa expulsión de Luis Ramírez no 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 es mi amarilla no 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 llamar la atención no si los dos van y hay un brazo extendido cómo que no va a haber en la primera jugada la tiene Uriel olvídate de la primera jugada yo estoy hablando de la segunda jugada va y lo quiere lo quiere pasar lo quiere cobra la falta y si el dirigente le qué te pasa te entiendo digamos que le faltó leer el capítulo de Criterio exactamente no tiene Criterio es un desastre es un desastre ahora en el torreo local Alianza no ha perdido este año en Matute ha empatado tres partidos ha empatado 2 a 2 con Muni 2 a 2 con Juan Cayo 0 a 0 con Comerciantes Unidos ¿de acuerdo? no con UTC perdón con UTC con UTC no fue con Comerciantes Unidos 0 a 0 pero Alianza Alianza Lima este año a lo que yo he visto ha mejorado mucho y está jugando a mí me gustó mucho lo de Alianza Lima el gol en empate es un golazo y tiquitique y tiquitaca no 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 nadie discute eso pero yo te digo una cosa yo prefiero yo sé que jugar bien está más cerca de ganar un partido que jugar mal exactamente entendiendo por jugar bien que se cumple el plan que se elabora ahora es muy distinto jugar bien y jugar bonito es totalmente distinto Alianza juega bien ahora que el hinchado de Alianza quiera jugar bonito primero suma tus puntos y luego tu campeonato pero Alianza esta Alianza no se parece en nada al equipo de Sanguinetti por ejemplo que jugaba bien pero esta Alianza si juega a mí me gusta lo que pasa es que que ha recuperado Alianza el estado físico de Rinaldo Cruzado Rinaldo Cruzado está en muy buen estado físico y Aguiar ha vuelto con ganas y Cachito es la mani Cachito la pide se muestra la tiene Cachito es el que más se muestra y además tienes un arquero que no le hace gol para nada hermano Duclos no jugó porque ya terminó el contrato sí lo dijo Bengoche en la conferencia de prensa que no jugó Duclos porque esta semana está metido en la cabeza su contrato y no en el fútbol me parece que el técnico también tiene que decir las cosas como son y me parece que está bien lo que dijo Bengoche porque otro técnico Cojudo dice ¿por qué no jugó Duclos? si amaneció mal del estómago no hay que decir las cosas como son su contrato y punto y los jugadores los jugadores se nota que tiene una buena relación con Bengoche en Alianza las cosas las están manejando bien está puntero no ha ganado nada tranquilo el hincha la ansiedad lo mata pero digamos que el estar puntero por ahí que ojo que si gana hoy Comerciantes lo supera Alianza Lima Comerciantes Unidos juega con Unión Comercio 3 y medio en Cutervo si gana si gana el equipo Cutervino lo supera Alianza claro Alianza con un partido menos ¿cierto? porque Alianza debe el partido contra Cristal pero lo supera Alianza el 19 de julio en el Nacional el 19 con un Cristal que va a ser una maquinita vas a ver Cristal levanta acuérdate de mí ¿quieres apostar? Cristal levanta bueno y Pajoy desmintió ¿qué cosa? que se va a Colombia que no se queda se trataba de su hermano el que es pretendido por Independiente Santa Fe o sea por Pajita Independiente Santa Fe Pajita está en el 2015 fue campeón de la Copa Sudamericana Independiente Santa Fe tiene un equipote Independiente Santa Fe no necesita Pajoy es la verdad no pero dice que su hermano a Pajita así es a su hermano a Pajita muy bien Alianza Lima ganó gustó y goleó sí claro Alianza Lima hizo la 3G de fútbol vamos a ver primero la portada del diario Deport ahí está grita solo en la punta la cara de Aguiar el grito de Aguiar ganó Alianza 4 a 1 después en la 1 la B hace 5 fechas cayó 1 a 0 ante Huancayo permítanme hacer una pregunta antes que se vaya el comentario a An Luja An A.N. Luja gente que nos escribió acá en el Facebook Bengoche es un técnico en serio pero aún no juega bien Alianza yo te pregunto de buena onda qué es para ti jugar bien amigo danos el comentario qué es para ti jugar bien ok ahí está entonces la portada del diario Deport la portada del diario Deport aquí está Guiar y aquí está nuestra amiguita del día de hoy que ya a partir de hoy el penúltimo programa de la raza celeste dice Alianza no gustó no vendan humo nos dice nuestro penúltimo programa el Tofi de la semana ahí está toca su balón mi amor ok nos vamos a la tabla de posiciones antes de ver la batalla antes de la batalla porque no hemos hablado de este chico Rodríguez lo que hizo Troleo un despropósito lo que hizo Troleo lo que hizo Troleo no jugó ni reserva hermano mira lo que hizo Troleo con el chico Rodríguez no tiene nombre lo mató ya lo quemó a Rodríguez ya lo quemó no se olvidará jamás de su debut Rodríguez pero que te hagas eso a tu hijo mal Troleo a ver para la gente porque muchas realmente dicen no hay mamá que ponerle a los chicos de acuerdo hay que ponerle a los chicos pero hacer debutar a un chico que no ha jugado ni reserva a 3400 metros de altura hay un para lo que es jugar en altura hasta para los profesionales de jodido en altura no seas mal si ahí Troleo se equivoca además faltaban 8 minutos para que termine el primer tiempo yo lo hubiera aguantado 8 minutos y en el entretiempo lo sacaba más decoroso pero meterlo hacerlo debutar y sacarlo al minuto 39 o 38 parece que es pésimo lo de Troleo yo te voy a contar una cosa en el año 2000 perdóname tiene 16 años son chicos el jugador peruano se desmorona rápidamente mentalmente se desmorona un jugador de 25 26 años recién a los 28 29 está madurando un jugador profesional imagínate a ese chico de 16 años cómo fue entrenado que de repente que de repente el siguiente partido es la figura de la U no lo sabemos ojalá ojalá por ejemplo yo recuerdo no sé si fue el debut de Trauco pero si fue el primer partido en Lima de Trauco yo hice planta baja ese partido para DirecTV no él comenzó el partido y estaba asustadísimo peor que perro en moto te lo juro estaba asustadísimo Trauco estaba asustadísimo Trauco yo estuve haciendo planta baja estaba tan nervioso que sacó dos laterales mal laterales no podía sacar el lateral y el técnico el argentino si no me equivoco era Lissi no estoy seguro de verdad no lo recuerdo bien lo llama y le dice tranquilo y le habla y Trauco estaba nerviosísimo acabó el primer tiempo lo cambió no jugó el segundo tiempo es más Trauco se quedó en el camerín no sé si llorando pero muy triste desconsolado porque había tenido un partido horroroso uno de sus primeros partidos o el primer partido en primera división pero el técnico lo supo llevar no lo expuso cambiándolo en pleno primer tiempo acabó el primer tiempo llega el camerín tranquilo ya no sales a la cancha pero no lo expuso como lo expuso Troleo Rodríguez si de verdad lo expuso y lo expuso mal el técnico de universitario de deportes este chico Rodríguez de 16 años que además es lateral derecho no volante por derecha es lateral derecho él apareció en el fútbol como lateral derecho yo estuve en ese partido se acuerda de que Trauco sacó los laterales mal fue en el estadio San Martín ese partido y ese día debuta en el fútbol peruano Roberto Menino porque llegó a Unión Comercio Maradonita Maradonita Meridona pones su sobrenome Maradonita ¿qué Maradonita? mándalo a la mierda que le puse esa a la mierda Maradonita no, no el jugador no no, no el que le puso el apodo el que le puso Maradonita ¿qué jugadores deberían irse? ¿de qué equipo? ¿de Alianza? ¿o de qué? del fútbol general del fútbol en general peruano a ver a ver Troleo se ha quejado de todo hoy escúchame y ayer ven en casa creo Horacio y otro jugador Maradonita salieron diciendo no, acá es imposible jugar acá ah, este ¿cómo se me dice? no, el Mugo Rodríguez no, ven en casa y el otro que salió hablando así Alexi Gómez salió a decir si acá en esta cancha no se puede jugar ¿cuántas veces salió Alexi Gómez a jugar a Huancayo? miles perdón el último título de la U ¿dónde lo gana? en Huancayo con la Bucigosa a ese se podía jugar a ese se podía jugar de verdad que es increíble copian lo malo copian lo malo Tobrio, no te quejes ya te quedo una semana por favor copian lo malo Tobrio se queja de todo ayer le echó estaba la U perdió dijo porque la licuadora fue echa en licuadora y no en Batán de Huancaina si ya se queja de todo todo se queja jueguen jueguen lamentablemente los vestuarios son feos lamentablemente ir a Huancayo es complicado por la altura lo que quieras pero es que es nuestro campeonato Tobrio Huancayo se puso en la cancha el derecho a jugar en primera edición punto nadie le regaló nada canchas como la de Cajamarca si hay que condenarla así que no se juegue ahí pero se ganó el derecho en la cancha totalmente ahora como van a ser el próximo año los equipos que tienen sintético y el otro año no se juega el único IPD de Moivamba de Nueva Cajamarca hablando de Nueva Cajamarca hablando del equipo de Unión Comercio un abrazo un saludo enorme para el gerente de marketing nuestro amigo Enrique de la Rosa Junior Kikín Junior de la Rosa hoy día ha tenido una lesión se le zafó el hombro se le salió una luxación del hombro un abrazo ya lo tendieron en la clínica un abrazo para ti hermanito que te recuperas pronto se le salió en la pichanga del hombro pero la gente en el chat le preguntaba ¿por qué Kikín no lo hizo? yo sé poner el hombro pero no quería que le toque no, me duele yo le llevaba el tópico y el doctor del tópico hermano estaba totalmente perdido hermano no tenía idea de nada porque tú sabes ponerla sí, sí, sí sé ponerla sé colocarla sé colocarla y la la puedo meter bien ok listo a ver hemos hablado de la U hemos hablado de Alianza hemos hablado de Cristal al inicio del programa estaba más perdido que Jean-Pierre Maraville en Café del Mar de Asia el doctor no tiene esa idea hermano el doctor estaba perdidísimo no sabía cómo ponerle el hombro y se lo llevaron a la clínica ya lo ubicaron ya a ver ¿quiénes son los finalistas? a su madre estaba muertito pero se nota bien la cabecita escúchame Jorge Alonso Cuba hizo lo mejor fue el entrenamiento a que hicimos entrenamiento Cuba por favor Cuba escúchame Cuba tan loco le metió a Estefano la pareja Kikín le metió tremendo tabazo en la un cabezazo en el pie le metió se tiró de tan loco escúchame la final de la confederación ¿quién va a ser? para mí para mí la final para mí Chile-México ah tú quisieras no creo que va a ser Chile-México para mí Portugal-Alemania está bien yo digo yo digo que Chile le gana a Portugal su madre está como Barnecha que grita los goles de Chile pero pero y por qué no podrías gritar los goles de Chile yo no grito tú pero por qué qué tiene de malo que grite los goles de Chile no yo no veo nada de malo por amor a nuestros por amor propio si tenemos un poquito jamás que le daría un gol de Chile jamás a mí mira yo a mí me da igual quién gana entre Portugal y Chile yo creo que va a ganar Chile ahora ¿qué gol si grito? el de México porque a México le tengo un cariño enorme yo también mi cuñado es mexicano así es yo quiero pero ¿y le vas? gente conches pero no no digo le vas a México por supuesto le voy a México mi sobrino es un mexicano yo le voy a México cerrado claro pero a Chile puta imposible que grite un gol de Chile no has entendido yo no es que quiera que gane Chile yo creo que va a ganar Chile según el Ejal Ruiz Díaz ¿Tapa en Portugal? Tapa en Portugal ah el Arca cada rato dice Ruiz Díaz en vez de de Ruiz Patricio Ruiz Díaz jajajaja listo le jale escúchame algo iba a decir de la Copa Confederaciones miércoles y jueves miércoles y jueves y ya viene ya arrancó lo bueno pelotero mañana arranca la batalla de por donde puede ganar hasta 200 lucas arrancamos con un debate bravazo ¿quién es el mejor de los el mejor nueve de los últimos 30 años? el mejor nueve de los últimos 30 años el mejor nueve de los últimos 30 años en el mundo Ronaldo cerrado el gordo el gordo agarra a todos así el mismo la banda del choclito de rodillas y pa 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 los agarra cachetadas a todos a todos Ronaldo el mejor de la historia el mejor nueve de la historia en la batalla de por hoy Drogba versus mañana martes arranca Drogba versus Romario Romario cerrado 200 soles mañana por Drogba o por Romario hoy día es mañana arranca mañana arranca con Drogba y Romario para ti Romario cerrado sí no sé Drogba escúchame Drogba siendo de un equipo chiquito ha hecho muchas cosas Romario Romario por poquito Romario Romario por poquito tómelo por el armario cuatro batallas un ganador por batallas semifinal y final cuatro batallas un ganador por batallas semifinal y final y de ahí ya se sale el ganador 200 soles mejor nueve Ronaldo Ronaldo y si es con Coca-Cola mejor mira escuchen vamos a hacer una cosa para el día viernes que es nuestro último programa porque ya nos ha contado acá el 30 de junio un abrazo para Daniel T.T.T. y para toda la gente personal de Depor y para el grupo de comercio gracias por la confianza menos a uno pero un abrazo para Daniel T.T.T.T.T. escúchame este te digo la verdad el día viernes propongo algo que la gente es un tema que ya que yo lo hice ya en TV Perú y fue un éxito que la gente mande pero para el viernes ya su equipo ideal del mundo pero de los que han visto por ejemplo no me digan Beckenbauer si no lo viste no me digas Pelé si lo viste ponlo el equipo ideal de los jugadores que viste ¿qué te parece? para el viernes yo ya tengo mi equipo ideal cerrado ya listo entonces el viernes nos volvamos a encontrar último programa del negro y blanco nos vamos no, no, no me hagas eso estoy mal de la columna nos vamos en caballito en capachun en capachun en capachun y Andrésito cuídense hasta el viernes último programa chao 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 ¡Gracias!